Desde Bravó Nuevo León, señores traigo un corrido Va dedicado a un amigo, se llama Ruperto Leal Pistonero muy temido, hombre derecho y formal Por los años del ochenta ya se escuchaban versiones De un famoso gatillero que azotaba esas regiones Perto debía muertes, pero tenía sus razones El jonque del güero Pablo, testigo eterno será Donde muriera la morsa, por no ser hombre cabal Las balas de una escuadra, que traía Ruperto Leal En un famoso casino mató a Horacio Tamés Orlando sí logró herirlo, pero no pudo con él Pues Ruperto tenía pacto con el mismo Lucifer General Tapia lo sabe, lo querían matar Que Gilio Garza y sus hijos, lo quisieron liquidar Quedaron muy mal heridos, no lo pudieron lograr Vuela palomita, vuela para su tierra gata Dime a todos sus amigos, que murió Ruperto Leal Podra dormir tranquila, la policía judicial Dime a todos sus amigos, que murió Ruperto Leal